Vamos a ver La pesada se raya en la libreta y de coge números cuando el Excel te lo hace solo el climograma Tu le metes los datos, le dices ¿Quién hace un climograma? Le hace pim, pam, pum y ya está, y está hecho Entonces Menos más ¡Climograma! Así no se puede Un climograma es un gráfico en el que se representan las precipitaciones, que no es darse prisa que es llover Y las Y las temperaturas de un lugar en determinado periodo, habitualmente un año y por periodos mensuales, por medias mensuales También puede llamarse diagrama climático, hombrograma para que se lo digáis a Paqui, Paqui, aquí tiene el hombrograma o diagrama hombro térmico Fuente Wikipedia, si copiáis algo darle Vamos a ver Y lo único que hace es meter los datos Mete Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Las temperaturas, esto me lo he inventado Y las precipitaciones Ahora vamos a buscar de verdad Le da Selecciona toda la celda esta Toda la celda que tienen los datos Le da gráfico de línea ¿Vale? Y os sale esto Pero esto no está bonito No está igual que un climograma Porque en el climograma sale esto ¿No? Las precipitaciones salen en Entonces para cambiarlo Hay que darle a Botón derecho sobre la línea de las precipitaciones Cambiar tipo de gráfico de serie Columna agrupada Os sale esta ventana Le dais a columna agrupada Os cambia aquí Ya tenéis el climograma hecho Ya está Y luego lo ponéis bonito si queréis Ya está ¿Vale? Le podemos poner No, si queréis no Cuando digo si queréis Es que lo hagáis Y no funde Ya está Es como Es como Te sugiero que No Te sugiero no Es que lo haga Cuando yo sugiero Es para hacerlo ¿Ve? Y además te hace Por este lado Te pone la temperatura Lo veis o no Y por este lado Te pone las precipitaciones Y así tiene el climograma hecho Y aquí ¿Cómo me he quedado? ¿Para qué sirve el Excel? Pues cosita ¿Que lo podía hacer a mano? Pues claro Pero si lo podía hacer Con ordenador también Pues aprendemos Ya, ya, ya Pero sabéis hacerlo